El que ha sido marinero... Bien, primero que nada, hoy tuvimos una mala noticia, murió Enza García de COVID, extraordinaria periodista. Ella estuvo un tiempo haciendo un programa de un alto octanaje, llamado La Ventana, con Randolph, amigo también. Enza García entró y murió muy rápido, muy rápido. Pero a toda su familia, a todos nuestros más sentidos pesados. No me canso de decirle a la gente que hay que cuidarse más. De hecho, yo le voy a decir algo, ¿no? Y pregúntale ahí a Guerrero un momentico si BTV pasó los resultados del COVID. Si no los tiene, yo los paso por acá. O sea, hay algo que nosotros debemos insistir. Hay muchos que dicen que no, que la Omicron es más suavecita, que tal. Mire, COVID es COVID. Sea muy suave, sea duro, sea como sea, COVID es COVID. Nosotros, si nos cuidamos, tenemos menos posibilidades de cualquier tipo de problemas que pueda originar el COVID. El COVID ataca y encuentra en los cuerpos que son débiles, encuentra la vía. Entonces, mientras nosotros no entendamos que la mejor prevención es cuidarse. Primero estar vacunado. Y ahí en los locateles, en los CDI, en todos lados se están vacunando. Es más, de hecho, yo creo que tengo que ponerme el refuerzo, que es el que me faltaría. Pero COVID es COVID y hay que cuidarse. Y sobre todo ahorita, que están unas temperaturas raras, bajas, se pone caluroso y de repente entra un frío terrible. Aquí en el Junquito ha bajado a veces a 11 grados, 10 grados. Y esa humedad, la niebla, la neblina, todo eso ha hecho que mucha gente entre, que le digo yo, le da una gripe, un resfriado. Pero también no hay que confiarse ante cualquier tipo de síntoma que sea extraño, raro. O los síntomas que establecen, pues, los que se han venido anunciando. Vaya, no le cuesta nada irse a hacer una prueba rápida o una prueba, un PCR o incluso ir a un CDI y por favor que le saquen una, presentarse un CDI. En el CDI se sabrá, los mismos médicos sabrán si se les puede sacar rápidamente un, si hay algún cuadro respiratorio. Este, sacarle una radiografía, que es una de las cosas más rápidas que detecta el COVID, pues, sobre todo cuando hay compromiso en los pulmones. Entonces, cuando nosotros vemos que muere una periodista tan crítica, buena, combativa, socialista, dura, como Ensa, este, uno tiene siempre que estar recordando lo mismo. Hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que cuidarse muchísimo. De verdad, Randolph, a toda la familia de Ensa, nuestro más sentido pésame. Y sobre todo al medio de comunicación popular, Cristina, a todos los camaradas, Elena, que conocieron a Ensa. Ensa tuvo un programa que se llamaba La Ventana, muy bueno, en Llevecae Mundial, un programa crítico y, este, duro, ¿saben? Ella era una periodista dura, pero una periodista comprometida con el chavismo, con la revolución.